Vamos con el profe Francisco Ramírez. Bueno, profe, no se dio el resultado el día de hoy, sin embargo, esta clase de torneos sirve para corregir los errores y potenciar las virtudes de lo que será ya de cara a la Superliga Femenina. Sí, el torneo que se acaba de terminar ahora justamente es de preparación, siempre lo vamos a querer ganar, por más pequeña que sea la copa, sin embargo, pienso que las chicas, se está viviendo un cambio, se está viviendo un proceso, jugamos con cuatro juveniles, terminamos, eso es, entre comillas, dar ventaja, pero bueno, se le ve desde otro punto de vista que están saliendo chicas independientes del valle. Este torneo simplemente es simbólico, nosotros aspiramos igualmente el torneo grande, la copa al final del año, bueno, vamos a trabajar para eso. Sin duda, profe, es un nuevo proceso, si bien ya algunas de las jugadoras, usted las conoce, sin embargo, es un club totalmente diferente, hay que seguir trabajando, ¿no? ¿En qué nivel o de qué número, si les digo del 1 al 10, en qué número está Dragona del Independiente de cara ya a lo que será este inicio de la Superliga? No, Dragona está un 40, 50% y siempre lo he manifestado desde el partido igualmente anterior que ganamos, que estaba un 40, 50%, porque falta mucho, falta consolidar mucho el estilo de juego, falta chicas, mira, Karen Páez lesionada, Nayeli Bolaños lesionada, Tabi Roldán lesionada, Nicole Celis lesionada, cuatro chicas titulares lesionadas, entonces les dimos minutos justamente a las chicas que estaban bien, a las juveniles, y le hicieron bien, le hicieron bien, están viviendo un proceso de preparación, están ganando experiencia, no hay nada que reprocharles a las chicas. Profe, y eso resaltábamos, ¿no? Dragona tiene un nivel de ofensiva, sobre todo, muy bueno, ya lo nombró usted, Nicole Celis, Nayeli Bolaños, que lastimosamente están lesionadas, más o menos para cuánto tiempo estarán, sobre todo Nicole Celis, ¿no? Que no teníamos entendido que estaba lesionada. Sí, ya están más o menos, alrededor de un mes y medio, dos meses, podemos contar con las cuatro chicas, entonces hay que esperar, no puedo ser irresponsable y meterlas al juego, si todavía no han cumplido todas las etapas, les falta preparación aún, Nayeli Bolaños, mira que sube una ruptura de ligamento cruzado, recién está en el octavo mes de recuperación, en el sexto, ahí faltan dos para el octavo, entonces eso cuesta, eso cuesta, pero bueno, confiados del trabajo que se puede lograr con ellos. Profe, ya hablando un poquito de Superliga, ¿cómo ve el grupo, el grupo que le tocó a Dragona desde el Independiente? Sin duda, me parece que cada año van creciendo el nivel de todos los equipos, ¿no? Y sin duda, el grupo que le tocó va a ser muy fuerte. Sí, es un grupo en el que va a haber mucha competencia, hay rivalidad, no hay, ahora, a buena hora se han cortado las diferencias, en cuanto al nivel con los demás equipos, es competitivo nuestro grupo, del otro lado igualmente está el que nos ganó esta vez, entonces, esto es fútbol, hay que seguirse preparando, el campeonato todavía ni empieza, pero bueno, estos campeonatos nos ayudan a madurar mucho. Muchas gracias, López. Bueno, estamos con Hilaris Villasana, capitán y jugadora de Independiente del Valle, y se va a empezar por ahí antes del partido. Hoy te han dado la responsabilidad este año de ser la capitana, la cabeza de este equipo, ¿cómo ponemos este reto para este 2023? Bueno, yo siempre con responsabilidad, con compromiso, la verdad es que pienso que la banda es un accesorio más, siempre el que es líder, lidera sin banda o con banda, y para mí siempre es un honor representar esta institución, estos colores, y bueno, siempre con el mayor compromiso y la entrega posible, intentando dar lo mejor de mí para el equipo, para mis compañeras, e intentar hacer lo mejor posible para ayudarlas a ellas a que hagan un mejor trabajo también. Hilaris, un torneo amistoso de dos jornadas, la primera logran ampliamente golear cinco tantos a uno, hoy no pudieron hacer lo propio y en la final de este torneo amistoso, ¿por dónde crees que corrió justamente el resultado de este partido? ¿Qué faltó a Dragones independiente del baile? Bueno, sabemos que así es el fútbol, cualquier cosa puede pasar, un día gana 5-1, otro día pierde, a veces las cosas no salen, la verdad es que pienso que eso nos da un abreboca para saber que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando a pesar de que tenemos una extraordinaria plantilla, con plantilla no se gana, se gana jugando y haciendo las cosas bien y el que anote más goles, así que tenemos que seguir trabajando, hoy no nos salieron las cosas, quizás los nervios, la ausencia de alguna jugadora, pero bueno, tenemos un excelente equipo, una gran plantilla, así que tenemos que trabajar y más nada. Se viene la Superliga Femenina y este preámbulo sirve mucho para eso, para saber en qué corregir y qué decir a la gente que también se dio cita en gran número de este escenario deportivo, la hinchada de Dragones. Sí, este torneo nos cayó muy bien previo a la Superliga, nos permite prepararnos más, como vemos es un torneo amistoso, que obviamente siempre queremos ganar, pero es parte de la preparación de la pretemporada, con una competitividad fuerte, porque son los equipos para mí los candidatos a pelear algún cupo en la Superliga, de los primeros puestos, así que bueno, contenta de haber participado en este torneo, sabemos que tenemos que seguir trabajando y a la hinchada gracias por venir, hubo bastante asistencia, así que esperemos que en la Superliga sigan viniendo a apoyarnos. Estuvimos dialogando con unas niñas también, unas mini dragonas, mini hinchas dragonas también, hay esa población de niñitas que empiezan a seguir al club femenino, ¿qué decir el mensaje? Contenta, contenta la verdad de ver a esas niñas chiquititas apoyándonos ya ilusionadas de ser parte de dragonas, y la verdad es que decirles que sigan soñando, que trabajen por lo que quieren y que nunca se rindan. Gracias.